de desarrollo de los fertilizantes biológicos que les permitirá hacer sus cultivos más competitivos y están en estudios para a futuro ofrecer a mercados internacionales algodones con sello verde. Con el fin de dar mayor agilidad a las solicitudes crediticias, el Banco Agrario de Colombia y Finagro realizarán el próximo 17 de febrero en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca una jornada especial de crédito. Más noticias aquí en Agricultura al Día. No se deje engañar. Los trámites que se deben realizar para participar en las convocatorias públicas abiertas por el INCODER y los procesos de titulación de baldíos no tienen costo alguno. Denuncia a los tramitadores al correo busonciudadano arroba incoder.gov.co o llamando a la línea gratuita nacional 018000 1101 32. Los productores agropecuarios colombianos cuentan con el Sistema de Información de Valores y Comodities Civic que les permite conocer los precios y tasas que sirven de referencia para la valoración y mediación de los productos que se negocian en la Bolsa Nacional Agropecuaria. Para acceder a este servicio las personas deben ingresar a la página de internet www.bna.com.co. El 6 y 7 de mayo de este año en Medellín, Corpo Ica y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Frutales realizarán el séptimo seminario internacional de frutas tropicales. Quienes deseen asistir deben inscribirse llamando al teléfono 537 1490 en Río Negro. Después de una pausa les contaremos aquí en Agricultura al Día sobre una nueva variedad de papa industrial desarrollada por los investigadores de Corpo Ica. Ya volvemos. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Después de siete años de investigación, Corpo Ica, la empresa McCain y el Centro Internacional de la Papa lograron obtener una nueva variedad de este tubérculo que cumple con todas las características para la producción industrial de papas a la francesa. Esta nueva variedad de papa llamada nova tiene una forma oval y aplanada, la piel lisa y delgada y alcanza tamaños superiores a 75 milímetros, características que hacen a este tubérculo el adecuado para realizar papas a la francesa de manera industrial. La distribución de tamaños dentro del cultivo hace que también podamos aprovechar hasta el 95% de las papas para hacer bastones en la fábrica y la otra característica es la distribución de sólidos que tiene en el tubérculo que también hace que sea muy buena para procesar. Y una más que tiene que ver con lo agronómico y con el medio ambiente es que por su resistencia agota permite ser cultivada con menor uso de agroquímicos. Nova es la primera variedad de papa que se obtiene en Colombia que sirve específicamente para la realización de papa a la francesa o en bastón. Y se obtuvo a través de la evaluación de clones de papa provenientes del Centro Internacional de la Papa en Perú, los cuales fueron valorados, seleccionados y adaptados para las condiciones del altiplano cundiboyacense colombiano por los investigadores de CorpoICA. Juntos podemos atender las necesidades del campo. Nosotros podemos ofrecer ciertos materiales genéticos, por ejemplo, que pueden ayudar a confrontar el cambio climático, la demanda de la industria, pero CorpoICA, como socio principal aquí en el país, conoce mucho mejor las necesidades del país. Entonces hace una selección mucho más dirigida de lo que puede ser útil para los agricultores y la cadena de aquí. En el país existen 138.315 hectáreas cultivadas con papa y esta variedad permite ampliar las posibilidades de negocio de los papicultores de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño, ya que de la producción nacional la agroindustria requiere cerca del 8%. El proyecto social Horticauca recibió por parte de sus comercializadores un reconocimiento por su manejo sostenible. Aplicaron las buenas prácticas para la producción de hortalizas y frutas en el sur del país. En cinco municipios de la meseta de Popayán, departamento del Cauca, más de 623 familias con el apoyo a la Corporación Colombia Internacional, CCI, trabajan en el proyecto Horticauca, dentro de una agricultura agroempresarial, competitiva, sostenible y de gran impacto social. Ellos comienzan a comercializar todas sus frutas en una organización de segundo nivel que se llama Horticauca, la cual ha tenido un reconocimiento bastante importante en las grandes superficies. Fuimos escogidos como uno de los 3.000 proveedores más importantes de Colombia en el Grupo Éxito, lo cual nos ha dado un reconocimiento muy importante en todo el país. Con el objetivo de producir y comercializar productos como hortalizas y frutas, entre las que se encuentran en el aguacate haz, Horticauca viene cumpliendo con los más altos estándares de calidad para atender el mercado internacional. Nosotros como Corporación Colombia Internacional y operador de este proyecto, nos hemos encargado de realizar una asistencia técnica, socioempresarial y comercial a cada uno de estos productores. Primero hemos enfocado nuestra ayuda en fortalecer las organizaciones base para después lograr fortalecer nuestra organización de segundo nivel que es la encargada de comercializar nuestros productos. Los productores de aguacate que participan en la actividad son 420 y están organizados en 17 formas asociativas. El 90% son campesinos y un 10% son indígenas de la etnia paes y guambiana. El ministro de Agricultura Andrés Fernández Acosta realizó una inspección a la obra del megaproyecto de riego del Triángulo del Tolima, que beneficiará a más de 19.000 familias campesinas e indígenas y que tiene un costo cercano a los 741.000 millones de pesos. El Triángulo del Tolima es una promesa histórica para los habitantes de Coyaima, Natagaima y Purificación. En el año de 1998 se llevó a cabo la construcción de la estructura de la empresa Sanja Onda, la cual quedó abandonada hasta el 2006, cuando el Ministerio de Agricultura destinó los recursos para concluir este megaproyecto de riego. Tenemos una gran ventaja y es que beneficiamos en su gran mayoría a todos los cabildos, a más de 50 cabildos indígenas y pequeños productores de esta región. Beneficiamos más de 7.400 predios, predios que antes no tenían agua, posibilidad de desarrollo agrícola y hoy lo tienen gracias a esta inversión. El costo total de la obra será de 740.847 millones de pesos, con los cuales se construirá un sistema que cubrirá con riego 20.402 hectáreas, beneficiando a una población de 19.995 familias, 17.502 de ellas de comunidades indígenas y 2.493 campesinas de la región. Esta es la primera fase. El Triángulo del Tolima es tomar agua del río Saldaña, hacer la conducción, almacenarla en la represa de Sanja Onda y desde allí llevarla a cuatro sectores que van a tener riego de la más avanzada tecnología. El objetivo de esta primera fase de la obra es conducir el agua sobre 10 kilómetros hasta la represa, a la cual se le podrá dar fines turísticos o de carácter productivo, como la piscicultura, que ayuda a dinamizar la débil economía de la región. Es por esta razón que se adelantaron estudios socioeconómicos de los resguardos y comunidades indígenas y se creó Plan Agropecuario. Va a ser muy importante porque va a ser el desarrollo y crecimiento de nuestra población, una población que desde hace muchos tiempos viene siendo golpeada a través de diferentes circunstancias del tiempo, de la economía misma del país y de la economía misma de la zona. La primera fase está presupuestada para ser entregada en el año 2011. Actualmente se construye la bocatoma simultáneamente con un moderno sistema para limpiar el agua que se captará del río Saldaña. Esperamos que todos nuestros temas hayan sido de su interés.